Ya saqué mi bolsa y pues... Continuamos con las bolsas sorpresas Que no mire la Misha Para papá de Pablo, para mi papá, muchas gracias No le vayas a contar Misha Es una sorpresa Es una sorpresa, vamos a apartar esto Que no tienen Miren lo que viene aquí Ya, ya, ya ¿Comecemos aquí? Va, veamos la Elpa Para Jenny Para Jenny Va, muchas gracias Llegó la bolsa de Jenny Ay, no, Madre Imagina qué alegría para... para ellos Para Jenny Para el nieto de Doña Rosa Eita Eita, para Eita Ay, tan linda Muchas gracias, hermana Edith Se lo vamos a hacer entrega a él Y sigue la sorpresa de Elisa Para... para Levi Sí 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 Galerí No sé ni qué esperar Pero creo que estamos en playeras o camillas Ajá ¿Qué le quisieron decir a mi mamá Edith ahí tras de cámara? Muchas gracias, mamá Edith por mandarme esto Este, ahí me lo voy a medir Yo creo que bien tuvo mi talla, bien Este dice para mamá de madre Muchas gracias, hermana Eri, para tu esposa. Muchas gracias, hermana Eri. Estoy muy contento con este regalo que le he enviado a mi esposa, de Nazarita. Me ha dado el día grandemente, donde 50. Y gracias. Vamos con la siguiente. Para Don Neftali. Un saludo para Don Neftali, allá en el hospital. Que precisamente, creo que hoy lo operan. Esperamos en Dios que todo salga bien. Cuando tengamos la dicha de tenerlo en casa, lo vamos a sorprender con esta bolsa. Muchas gracias, hermana Eri. Será entregada esta bolsa al hermano de Don Neftali. Y aquí viene una bolsa grandísima. Ni se imaginan para quién. ¿Para quién considera Don Neftali? Pues no sé, porque yo miro la red, pero como le digo, no se veía. Bueno, pues muchas gracias. Esto es para Doña Maribel. Así que gracias, hermana Eri. Bueno, seguimos. ¿De quién será esto? Vamos a ver. Se trae el nombre. Y para el hombre... Me queje sin palabras. Don Betón. Este es para usted. De verdad. Aquí dice para Don Beto. Y unos grandes de cabalitos. Estoy muy contento. Muy contento porque regalmente no me esperaba esto. Yo tengo este regalo. Que Dios me la bendiga grandemente a mi hermano de Don Neftali. Estoy muy contento. Fue este regalo que me ha mandado. Que Dios me la bendiga grandemente a donde se intenta. Que bueno. Gracias, hermana Eri. Que me la bendiga. Y que Dios me bendiga grandemente hoy. Y no solo a todos. ¿Verdad? Muchas gracias. Y bueno. Creo que empieza... La ropa. La ropa. La ropa. Así que... Vamos a... Muy bien. Ahorita lo voy a hacer aquí, man. Ajá. Aquí en el piso. Vamos a hacerlo por acá. Porque de igual manera después vamos a estar empacando. Para que de una vez dejemos en orden todo. Para el día de mañana. Ya que... Vamos a mandar tres más bolsas para empacar una vez. Y tener ya listas las bolsas. Ahí. Toma. Para varoncitos, para un joven o para... Para niños. Para niños. Para playa. Ay que bonita. Miren ustedes. Que chulada. Claro. Yo creo que no teníamos para varoncitos. Y hoy si creo que si viene para varoncitos. Aquí es para varoncitos. ¿Qué bonitas? Para... Miren. Para... Muy bonitas playeras para varoncitos. Miren que belleza. Voy a estar clasificando de una vez. Para hacer un solo trabajo. Superín. Este es su teléfono. Este es su teléfono. Este es su teléfono. Vamos a ver. Vamos. Me voy a extender. Porque quiero ir viendo de que... De que tamaño. Esta. Un favor que hagan. Bueno. Madre. ¿Qué te parece Misha? Está bien bonita Ahí tengo a la Misha Me lo paso Me lo paso Me lo paso Yo te doy Misha Ahí ponle a medirma De nene Que lindo Estuviera chiquitillo Pablito otra vez Vieron que la Misha Tenía curiosidad Hasta que la mención de ese amiguito Me gusta Me gusta Da curiosidad Da curiosidad a Misha Da curiosidad de ver la ropa Ay que bonita la chiquita Esto es para baloncitos ¿Qué es la chiquita de? Mari viene bastante para baloncitos Ay si viene con esta ropa Tenemos chuladas pero Para menos Ay si tan bello Bueno ellos los ocupaban de Estados Unidos para pintar Pero actualmente este Ya no conseguí Ay que bonita Se mira pura la blusa Esto Esto es de mujer mamá Ah si La bojita es Bien hecha de este Es cruz No hay tan bello 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 Ya trae la panela Mira Ay tan bello No teníamos de ese tamaño Aquí es de chiquita Es pantalón de niño Llevate la ropa del niño Chiquito A ver En un solo lugar Ah ya me encargo Los grandecitos Vamos ya lo de grandecitos Vamos 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 Metón Esta es de grande Vamos Vamos Hoy se va a llegar Metón A contar O que está pasando Vamos a continuar con las bolsas Vamos a continuar con las bolsas Encontramos un tesoro aquí Vamos a comenzar otra vez Más bien, era solo un restecito de las sorpresas Que sacó la primera mi papá ¿Eso para quién es? Para Rosita Rosita va a poner contentisima Vamos para acá Con razón, verdad Esta mala Eddie estaba preocupada Estaba bastante preocupada Por todo esto Gracias a Dios llegó Para Evelyn ¡Wow! El niño levantó la doña Evelyn Chicos Ahí Todo va a ser sorpresa Ahí lo van a ver en los videos Cuando vayamos a hacer entregas Pues ahí se van a dar cuenta Hasta que es lo que viene en cada bolsa Y fue la alegría de los rostros De todos De otro lado Ahí Evelyn Otra para ver ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? Para Mari Para Mari Para Mari Ay muchas gracias Que lindo Mira mi amor Son cuchillos Son como que son de aluminio Con cacha de aluminio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por este lindo regalo Muchas gracias Digo yo que cuchillos Viene bien Así con cuchillos Viene bien Así con cuchillos Veo que son cuchillos Bueno Les voy a hacer un video Y se los voy a compartir Que es Que es También Para pegar Bien Para pegar ¿Lista? ¿Listo? 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 Aquí viene un paquete De glices Estuardo y hijo de Doña Rosa Estuardo 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 y Mene Ah, está bien Doña Rosa Para el niño de Doña Rosa Aquí viene Un hombre También Ahí está Que bonito Porque Comer todo uno se pone en ninguna Aquí vienen pañales Vamos a tener que echar la caja al carro Es que venía ¿Verdad? Venía pegado ¿No se venía a comer? Ajá Un pañalito ¿Alguna tapa? Ya no hay 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 Un saludo Marina También muchas gracias Muchas gracias Por todo lo que ustedes han hecho Y siguen haciendo por las personas que nos necesitan en estos lugares Y pues empieza desde mañana la entrega de las bolsas Y pues Yo tengo curiosidad de ver qué es lo que tiene Y pues lo vamos a ver a la hora de hacerla Así que Que Dios les bendiga a todos Ya saben Si alguien quiere mandar una a su caja Pues comuníquense ahí Al 32 24 41 23 Y pues Nosotros Vamos a estar haciendo entrega Tal y como ustedes lo decidan Como ustedes quieran Así que Nos estábamos con gusto tenerlo acá Y hoy me alegra mucho Y la hermana El Y la Esteban Marina Que me la bendiga grandemente De 50 Bendiciones Bueno nos alegra mucho que hoy si va a ir a la casa Don Beto a contar Todo lo que hoy vi en este video En esta tarde Así que saludos a todos Hasta la próxima Hasta la próxima Y Feliz tarde Hasta la próxima